Música Todos conocemos restaurantes de comida rápida, pero ¿qué hay detrás de ello? Primero, de los países del tercer mundo se extraen recursos de la naturaleza, como árboles, que se talan para producir los envases de un solo uso. La construcción de granjas con animales para producir los alimentos. Se genera una gran cantidad de envases y todo eso hace que se acumule muchos residuos y basura que contamina. Eso produce graves consecuencias al depositar los residuos en el mar y hace que se extingan muchas de las especies marinas. Música Reflexionemos, que está en nuestros manos. Música 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 Música